Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia evité la caída Yo que estuve huyendo de un montón de engaños Vine a dar relleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías conmigo borrar tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y entonces las huellas que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecios Yo lo he de pagar por las deudas ajenas Y ahí te vas chiquitita Podré jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amargura Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y entonces las huellas que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecios Yo lo he de pagar por las deudas ajenas Yo lo he de pagar por las deudas ajenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video